El Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca realizó la Mesa de Diálogo, Partidos Políticos y su Liderazgo en la Democracia, Ideologías y Tácticas de Organización, parte del Proyecto Universitarios y Lecciones 2018. El objetivo fue generar espacios de discusión y análisis previo a la jornada electoral, con periodistas, actores políticos y universitarios. En el evento participaron los representantes de las coaliciones Todos por Oaxaca, conformada por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza. Juntos haremos historia conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, del Partido Unidad Popular y de la Coalición por Oaxaca al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, cuyo representante no arribó al encuentro. La portavoz de la coalición del PRI fue Mariana Nazar Piñeiro, de Morena Benjamín Robles Montoya. El representante del PUP fue Catarino Castillo Santiago y el ausente Joel Isidro Inocente por el Partido Acción Nacional. Dentro de los temas abordados en el encuentro destacó el financiamiento público a partidos políticos, la corrupción, candidaturas independientes, los mecanismos para la conformación de coaliciones, la designación de candidaturas, la simulación de la representación de minorías, la confianza en los partidos políticos y el cambio de partido mejor conocido como Chapulineo. El debate fue dividido en cuatro bloques, cada bloque con dos preguntas mismas que emanaron de la consulta de la comunidad estudiantil y docente. Cada representante tuvo un espacio de dos minutos para responder a cada cuestionamiento y dos intervenciones de un minuto para hacer réplicas. Que las personas que estén representando a los políticos, a los partidos políticos, no lo vean como un negocio. En cuanto a la mención de que hay personas que brincan de partido en partido, pues yo tenemos aquí un claro ejemplo con Benjamín Robles, quien empezó en el PRI en Michoacán, después se fue al PRD, ahora está en el PT. Yo creo que eso no te habla de tener claridad en los valores, en los principios, cuando uno más bien se comporta como un chapulín y no es consciente de donde debe de estar. Y por otro lado también importante mencionar que no hay que ver un partido como un negocio familiar, que también es el caso de nuestro candidato de diputado federal. Él contiende en el distrito 8 por la candidatura de la ciudad de Oaxaca de Juárez, pero en la lista número 1 predominantil va su esposa y en la lista predominantil del PES, en el número 2, va su hijo. Entonces yo nada más dejaré en la mesa que cómo podemos hablar de principios si tenemos eso atrás. Yo lo que mantengo incólume son mis principios de que este país tiene que cambiar. Y por supuesto que no puedo seguir siendo parte de ninguna institución política que ha sido el más claro ejemplo de la corrupción. Y por supuesto que yo también estoy de acuerdo en que es criticable cuando alguien cambia de partido si lo único que busca es mantenerse en el poder acostado de todo. Es el caso de una familiar muy cercana de Mariana, Inma Piñeiro, que además provocó graves escándalos cuando nos dimos cuenta que ni siquiera el título tenía violando las leyes de Oaxaca. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.